Y lo asisto, mucha gente me escribió cuando tú fuiste. Faltas tú, oíste José, se animó, tienes que ir y yo... ¿Eh? Me veo bien, el pelo está bien. Hay un espejito aquí, una con otra. ¡Hola, gente! Mira, bienvenidos otra vez a The John F. Show. Recuerda que estás viendo el canal y si no has suscrito tu participación aquí, recuerda que es totalmente gratis. Y lo mejor de todo es que vas a ver a una dama, señora digna de ver en este canal de YouTube. Bienvenida a Winda, la poderosa. Papi, un beso. Gracias por tenerme. Yo tengo que estar aquí. Hello. Ah, hello. Yo necesito ir para allá y tenerte allá también. Claro que sí, tenemos que hacer todos esos cruzobres para que... Hello. Señora, a Winda es conocida, o muy bien conocida por el programa que ya ustedes saben, Enamorándonos por Unibas, y creo que también está en Tele11. En Tele11, sí. Estuve en la bóveda, ahora estoy los viernes en PR en vivo. ¿Viernes en PR? PR en vivo, es al mediodía. Es al mediodía. ¿Y quién estás ahí? Estoy haciendo cápsulas exósticas. No, exósticas. Sí, de cosas que pasan en el show que estábamos. So, como comentarios. Comentarios. Entonces, sí, me dices que tus comentarios siguen siendo los mismos frescos, casuales, o le metes más ahí. No, me dan el tema y yo digo, bueno, yo de esto opino esto y esto, pero es mi opinión personal, o sea. ¿No tiene absolutamente nada que ver con la realidad o sí lo es? Bueno, de lo que yo opino es verdad. Y ya está. Eso es lo que estoy haciendo en televisión. Haciendo en televisión. A Wilda, poniéndonos un poquito más seriecito. Ay, ¿a quién era Wilda hace 15 años atrás? ¿15? Wow. Hace 15 estaba en La High. Era esta misma Wilda, espérate, acá. Era esta misma Wilda, pero no la había sacado. La había, ¿cómo? Para no decir un estío. No, estaba dentro de mí, ok. Yo siempre fui una chica súper extrovertida, demasiado extrovertida. Pero llegaron unos años como que, como que la guardé. No sé por qué. ¿No sabes realmente por qué crees que algo pasó en tu vida en ese preciso momento que tú decías, bueno, no es momento de que a Wilda... No, no, no. Sabía que ella estaba ahí. Sabía para qué estaba ella. Absolutamente. Pero no sé qué pasó. Ella se guardó hasta los 19 años que me descubrió dueño de un concurso de belleza. William Nieves, te agradezco tanto, mi amor. Un beso. Y me dice, oye, hello, veo esa luz, veo ese poder. Entré y gané. La di toda, mi amor. Después de eso... ¿Puedes pensar o pudiésemos pensar que en aquel momento a Wilda no creía en el poder de ella? Es difícil de contestar esa pregunta. Demasiado. ¿Sabes por qué? Porque yo no te diría que yo no creía en ella. Yo creía demasiado, pero yo no sabía cómo hacerlo, cómo sacarla, cómo demostrar cómo hacerlo, porque yo siempre creí en mi poder, demasiado, o sea, 100%. ¿Cómo? El cómo era lo que me frenaba. Hasta que, pues... Salió. Llegó a mi vida otra persona. Entré al fisiculturismo. No me has preguntado, pero yo estoy aquí. Entré al fisiculturismo y ahí conozco mi entrenador, ya falleció, y él, mientras me entrenaba, mientras me decía, mira, vas para esta competencia, y me decía, me hacía así, lo tienes todo. ¿Qué te pasa? Y yo, mírate, o sea, él me daba una seguridad, o sea, él sacó lo que él sabía que había, que yo no me atrevía o no sabía cómo sacarlo. Y le agradezco demasiado por eso, además de que no solo me decía cosas bonitas, sino que cuando veía que yo me rajaba... Te echabas para atrás. Ajá. Utilizaba como la psicología inversa. Y me decía, tranquila, no todo el mundo es para esto, no es todo el mundo que puede lograr esto, tranquila, siéntate. Y ahí yo hacía, ¿qué? ¿Qué tú dices? Y ahí, pues, me paraba y la daba, pero era psicología inversa, era como para que yo utilizara eso de... Yo creo que muchas de estas cosas de que te ponen en esa situación y tú empiezas a ver de ti, que si lo puedes hacer, viene cuando uno es bien criado, bien, bien sacado hacia adelante. ¿Tienes hermanos, Aguilna? Un montón, seis hermanas y dos hermanos. ¿Y crees que tienes algo de ellos o todos de ellos dentro de ti? ¿O hay alguien que te parece más de tu hermano? Somos muy distintos todos, muy distintos. Yo no crecí con ninguno de ellos. Crecí sola, me crió mi abuela y dos tías. Pero siempre veía a mis hermanos. Que se parezcan a mí como tal, no tengo ninguna. Ninguna es así como tan extrovertida, ni quiere este mundo. Cada una está haciendo cosas súper, súper distintas. Cuando me dices que te crió tu abuelita, ¿dónde estaba mami? Eh, esta historia ya la hice, yo sé que mucha gente sabe. Mami estaba en Puerto Rico. Yo nací en Puerto Rico y a ella, pues, se le hacía difícil trabajar y whatever. Y pues me mandó donde mi abuela y fue mi abuela quien me crió. Ella siempre estuvo en mi vida, por teléfono y en los veranos yo la veía. No te voy a decir que ella sea esa. No, ella estuvo, pero quien me crió fue mami, mi abuela. Entonces, tu final fundamental también, vamos a decir que es tu abuela. Hoy en día, si tuvieras a tu abuela parada frente de ti, en esa cámara, ¿qué le dirías a tu abuela? Mira, se me paran los pelos. Este tatuaje me lo acabo de hacer hace cuatro días, tres. Sí, es su nombre. Yo no soy de hacerme tatuajes, ¿sabes? No, eso no pasa. Pero cuando ella murió, yo dije, yo me voy a tatuar su nombre. Porque yo todos los días quiero, oh, mami, quiero mami, ¿entiendes? Ella todos los días tiene que estar en mi mente. Yo no quiero, ok, seamos honestos. No todos los días uno piensa en todas las personas. Entonces, ella fue tan especial y tan, o sea, demasiado, que yo dije, yo necesito que no pase un día que yo no vea su nombre. O sea, siempre me voy a ver. O sea, para bañarme tengo que verlo. O sea, aunque me ponga, tengo que verlo. Mami, mami, mami. Hasta que me muera, quiero siempre ver su nombre y quiero acordarme de ella. Every day. Every day. Algo que tú digas, hoy en día le agradezco a mami. No. Creo que le agradezco a ella el no sentir envidia. ¿A Wilda no es envidiosa? No, no. Porque una vez recuerdo cuando era niña que no recuerdo qué suceso, qué pasó. Yo siempre estaba en cosas de niñas, de shows. Yo la vi en la iglesia, que las pantomimas, que las misioneritas, que los talent shows. Yo estuve en un programa de televisión cuando niña. Siempre eran muchas niñas. Siempre era, tú sabes, siempre competencia. Entonces, a veces cuando a mí siempre me ponían de primera. Siempre tuve ese, como ese click de que, de que no, a Wilda va al frente, a Wilda está. Y no, no recuerdo qué pasó. No, no te puedo decir, mira, pasó esto. Pero me acuerdo que ella me dijo, hey, alégrate. Alégrate por ella, dale. Es su momento, el tuyo para llegar. ¿Y hoy en día es? ¿Qué llegó? Bueno, estoy en el proceso. No estoy donde imagino que sé que voy a estar, pero estoy en el proceso de. Pero ella me enseñó a como, como que si estoy en una situación que alguien pasa por, o se gana el papel o algo. Es como que, dale, dale, tú dale. Porque ese es tu momento, ese es tu, lo que vas a hacer. Eso no es lo que me toca a mí, a mí me toca otra cosa. No lo ves ahora, pero vaya. Y obviamente entonces entiendo que has sabido aceptar esos rechazos de la vida, o esas cosas que te han pasado. Mira, mi amor, yo me he caído, como tú no te imaginas. Uf, miles de veces y estoy así, pan. Y cuando creo que voy, pan, digo, y digo, diache, es en serio. Y así mismo me quedo, voy para mi cuarto, lloro, mucho, lloro, 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 paso mi coraje. Me tengo que encerrar en unos días. Mucha gente dice, no, dale, dale, dale. A veces uno necesita el... Y ahora vamos. O sea, yo tengo gente que me habla y me dice, hey, párate y whatever. Pero no te voy a negar que he tenido esos momentos que coño me caigo. Ay, coño. Me caigo. Tranquila, que en este podcast es para mayores de 18 años. Mi amor, me doy mis buenos estrellones, me caigo. Y sí, 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 he tocado el... ¿Cuándo fue la última vez que tú crees que tocaste fondo, que tú dijiste, no me salió como quería, o no me salió eso que yo esperaba, y caíste en ese momento? Hace tipo seis meses, siete. Ajá. Cinco meses, sí, algo así, sí. ¿Qué pasó con la bóveda? El programa que estaba... Ajá. Tuve una oferta, no te voy a decir porque no quiero mencionar. Sí, tuve una oferta y se me complicó todo, y me quité de allí, y al quitarme, pues, como dicen en Venezuela, cuando ni te quedas con esto ni lo otro. Entonces, ¿entonces pudiésemos decir que en ese momento tú pensaste que habías caído? Puedo decir que sí, porque había muchas cosas pasando, demasiadas, demasiadas cosas. Yo ni lo creía. Veinte mil ofertas. Ve. Y de repente llegó un momento en que todas las ofertas... Desaparecieron. Ya. Yo no creía tantas cosas buenas que estaban pasando, o sea, las agradecía y decía, yes, 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 pero de repente todo se esfumó. Entonces, yo, en ese momento, mira, te dije, chuche. Yo no sé de nadie. Bienvenido a mi podcast, esto es lo que pasa con mi podcast. Y sí, sí, duré un par de días exóticas, gracias a Dios tengo amigas que no me dejan caer, están ahí. Viajé muchísimo porque, claro, porque mis amigas sabían, so, venga, ¿para dónde vamos? Que para Washington, que para, o sea, veinte mil cosas, Miami, Boston, viajé mucho, viajé bastante. Y eso me ayudó, mis amigas no me dejaron caer, gracias a Dios, y lo he superado. Llegó el año nuevo, hice veinte mil rituales, tú sabes, de hey, ahora sí. Y gracias a Dios, todo... Funcionaron los rituales. Sí, uno dice rituales, pero allá adentro es uno. Eres tú. ¿En qué confías? Y hablando de rituales, dile a la gente, aquí nos está viendo, ¿qué es eso que tú haces? Que tú dices, mira, esto me conecta conmigo misma y me ayuda. Por ejemplo, ¿qué harías en un ritual de Agüilda? ¿Qué Agüilda hace? Yo he visto a Agüilda pasear los inciencios y todo lo demás en la cámara, pero en la actividad. Agüilda, ¿qué hace? ¿Con quién se conecta? Mira, yo crecí en la iglesia. Mi abuela me crió en la iglesia y yo soy... Yo me levanto, siempre leo alguito de la Biblia y pongo canciones cristianas. ¿Por qué? Porque eso es en lo que crecí. Aparte de eso, creo mucho en la espiritualidad, creo mucho en que somos imaginación, lo que tú visualizas, tú materializas. Y yo, eso me ha funcionado demasiado, demasiado cosas que literal, como las he imaginado, que me dicen, así mismo pasa. Yo soy fiel creyente de eso y me pongo, me edito. A veces es difícil quedarse mucho rato así, pero definitivamente creo en eso demasiado. Me ha funcionado y sé que donde estoy hoy es porque mis pensamientos me han llevado hasta acá. Tú también, hace mucho me dijiste, ay, me gustan las cosas de los podcasts, los micrófonos y mira. Cuando tú quieres algo por la intención, por el amor, por el, tú sabes, fe, fue el otro tatuaje que me hice. Porque también quiero ver esto todos los días. Porque literal, yo siento, yo sé, yo estoy segura, como que me llamo Will Herrera, que la clave de la vida es la fe. Lo que tú imaginas, si tú tienes la suficiente fe, se va a dar. Te lo digo porque... ¿Te ha pasado? Literal. Cuando me fallan las cosas, dije, no creí tanto en eso. Hay que creer. Tienes que creer 100%. Es difícil, pero tienes que hacerlo. ¿A dónde quieres llegar a Will Herrera? Después de todo, después de estar en Univision, en Unimás, el negocio, ¿a dónde quisiera o a dónde se ve a Will Herrera? Ay, mira, yo, a mí me gustan mucho las cámaras, me gusta estar en el medio. Tú y yo somos eso. Hello. Aparte de eso, me gusta emprender. Ahora mismo estoy creando mi empresa. No voy a decir de qué, porque todavía no sé cómo es. Un obvio de una... Tranquila, que yo se lo saco un momentito. Ajá. No, porque está ahí en los procedimientos. Acuérdate que a veces cuando tú hablas mucho, la energía se dispersa y... Quizás ya cuando... Ok. Después te preocupes, te voy a mandar, no puedo decir eso, ¿sabes? Bueno, aparte de emprender y que me gusten las cámaras... O sea, viene una Will de empresaria. Claro, pero sin dejar esto, porque esto es lo mío. Me encantan las cámaras, so van a saber más de mí, las cosas van a pasar, fluyan. By the way, vamos a mencionar que a Wynda está también haciendo actualmente su podcast. ¿Lo haces en Puerto Rico? En Puerto Rico estoy haciendo el podcast de La Poderosa. Llevo pocos capítulos. ¿Entre ellos a quién? Porque he viajado mucho. Mira, he invitado a Mark, no he hecho muchos, pero no te preocupes. Tú vas para allá. A Mark, que es mi bebé. Andrea, que es una influencer muy buena de Puerto Rico. Invité a Beyoncé, que es una transsexual bellísima. A Mónica, Sayas. Hasta ahora, solo a que he hecho. ¿Y a dónde crees que va a llegar ese podcast? ¿Cuál es el mensaje que tú buscas darle a la gente cuando tú dices, bueno, estoy haciendo un podcast, pero al final de todo, es todo un mensaje que yo quiero llevar? ¿Y cuál es ese mensaje de la Wynda? Exacto. Yo hice eso por fe, literal. Yo estaba sentada aquí en Miami en enero. Yo dije, quiero hacer un podcast. Y literal. Llegué a Puerto Rico y alguien me contactó y me dijo, Julio, mi amor, un beso. Me dijo, ¿quieres hacer un podcast? Tengo un estudio. Y yo, claro. So, llevo pocos capítulos porque yo dije, empieza. Hay que empezar. Mis amigos me dijeron, empieza. ¿No tienen nada? Empieza, dale, siéntate ahí. Bueno, si ves mi primer capítulo, fue con Mark, y el capítulo empieza diciendo, ¿de qué vamos a hablar? Así dice. Pasa mucho, pasa mucho. A mí me pasó. Que yo, a ver, al momento que estamos grabando este podcast, todavía el podcast no ha salido. Estamos grabando una serie de podcast para sacarlo. Pero la idea de todo esto es, quizás, y te doy un aplauso porque comenzaste. Sí. Salí. Me tiré. Y dijiste, bueno, lo que sea, para allá vamos. Exacto. Entonces, las personas que he llevado, quizás cuando vean este podcast ya la historia va a ser distinta. Porque quizás. Amén y así tiene que ser. No, es que sí. Sí, porque ya. ¿Qué podcast soy? Porque este ha grabado un montón. Estaba tanteando de ver cuál era la línea. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Es que a veces uno quiere ir contra la corriente. Mi nicho es el que está en mi Instagram. La poderosa. Quieren ver mujeres poderosas. Quieren, ¿sabes? Inspirarse y whatever. Y en el último podcast, en los dos últimos que hice, me di cuenta de que querían eso. Y sí. Mujeres poderosas, mujeres que nadan. No solo mujeres, también hombres. Entonces, el humor, ustedes saben que están en mi 100%. Eso es lo que más van a ver. Por más seria que esté la cosa, siempre nos vamos a reír. Y aventura. Eso es lo que quiero hacer. Pues que estoy para un partido. ¿Cuál es la aventura más loca que ha tenido Agüita en la cama? Ay, pero se puso el susto y como que estábamos hablando de prendimiento y de... ¿Qué es lo que te pasa? Pues ya me... Espérate. Espérate, voy hablando con el animal Prince en la cama, pero ¿cómo así? Cuéntame. Mira, cuando tú tienes una pareja y cambio el tema de conversación, porque ya quiero intimar en la cuestión que a la gente le gusta. ¿Hace cuánto, Wilda, estás solteras? Ah, no. A mí me dices... ¿Qué día? ¿Qué día y qué preciso día? Solterita. Ok. Clarifica, pues. Bueno, hace un año, exactamente para esta fecha, yo estaba en una cosita y en un rostro, ¿verdad? Luego de eso me fui a Puerto Rico. Ok. Pensé que podía arreglar una situación que me había dejado allí. Fui con... ¿Habemos de arreglar una relación que habías dejado en Puerto Rico? Ajá, una relación. Fui con toda mi fe, fui muy sincera. Fui a darla toda. Sí. ¿Qué pasa? La persona, pues, se metió con otra persona, whatever, ok. Solté eso. Y desde ahí, pues, me pasaron todas las cosas que te conté al principio con los trabajos y todo eso. So, fue como una mezcla de todo, mi amor. Amor, trabajo. Y fue todo así, mira. Duro. Sí. Entonces, esos seis meses, cinco, no sé cuántos fueron. Fueron como... En verdad te lo agradezco. Estoy muy agradecida de que me haya pasado todo eso. Porque aprendí a conocerme, tranquilizarme, aquietar la mente y saber para dónde voy. Creía, Wilda, que después de todo lo que me has comentado y que, bueno, estaba muy feliz con mis trabajos, todo lo que me estaba pasando, no agarré nada, me quedé sin el chivo y sin el mecate. Entonces, ¿habrá sido por haber estado pendiente de esa relación? A veces, a veces pienso que me distra... Pienso que tú me... me aloqueteé. Pero no, no. Mi mente estaba un poco distraída, pero no. No fue por eso. No, no fue por eso. Pero mentalmente me afectaba. Y si esa persona vuelve y te dice que quisiera intentar algo, ¿qué tú dirías? Que no, no. No, no porque ya eso es algo que... no. Actualmente esa persona tiene a su pareja y whatever. Yo ya no... no. Y en ese momento que todo terminó, yo dije ya. Y literal ya. Me di mi tiempo. Y no es hasta... hace una semana. Ok, hace una semana. ¿Qué pasó? Hace una semana, pues, dije, mira, ¿sabes qué? El señor lo va a perjudicir, porque yo soy una mujer muy exótica toda mi vida. ¿Y el señor qué permitió? Me ofrendé seis meses, loco, por estar... Bueno, necesitaba eso. Yo creo que todo el mundo necesita eso. A veces la gente sigue, ¿no? Porque no... No, pero no entiendo. Eso, ¿cuál es el eso? ¿Qué es el eso? El eso de quedarte un ratico, tú sabes, conociéndote y reinstalando todo tu sistema. Ahora te diste una oportunidad de... No, no una oportunidad para... Ahora estoy abierta a las posibilidades de la vida. ¿Qué pasó hace una semana? No estoy entendiendo. Pues salí, pues, con una actividad que está bien exótica. ¿Y sigues con esa actividad exótica? ¿Sí? Sí. Qué bueno, pero a mí me alegra. Bueno, pero estamos unos productos de unos conocimientos. De unos conocimientos. Sí. ¿Cuándo dice a Winda que ya pasa de ser conocimiento a relación? Es que es distinto. Hay veces que de una vez te metes a la relación porque la cosa es muy fuerte. Hay veces que tú, déjame conocer este un poco más y whatever. Este está en el periodo de conocer. ¿El periodo de prueba? Sí. ¿Está en el periodo de prueba? Sí, no, pero me gusta el periodo de prueba porque el periodo de prueba este es óptico. ¿Sí? Claro. ¿Qué ha probado, amiga? Bueno, me estoy viviendo una vida exótica. Ah, está probando. Bueno, entonces, ven acá. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Estoy preguntando. No es pro... ¿Qué pro... ¿Qué? 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 ¿A qué te refieres? ¿A los productos carnales o otra cosa? Amor sin carne y no dura. Bueno, pero espérate, lo que llevo son literalmente una semana. Es decir, que a veces no crees en esas relaciones de primero yo veo y después compro. Es como te digo otra vez, no te voy a decir que no lo he hecho así, pero no siempre uno lo hace así, porque sí he estado en el déjame ver para ver si compro. Y también he dicho, dame un break, déjame ver más cositas y después otra cosa. Sí, porque no me voy a hacer la santa aquí y lo he hecho de las dos maneras. Claro, totalmente. ¿Y cuándo nos los presentas? Pero muchacho. Pero yo quiero saber. Pero estoy en el producto de conocerlos. ¿Solo de conocer? Sí, todavía hemos tenido dos cenizas. Bueno, tres. ¿Tres cenizas? Sí, pero las buenas cenas no son de qué cenizas allí. ¿Tienes bien, Geico? Entonces, ¿estás por aquí en Miami? Sí. Ah, es de Miami. Sí, no, lo que pasa es que yo... Yo me quiero internacionalizar. ¡Ah, Wilt a la internacional! Yo me quiero internacionalizar, porque es que ya uno ha cogido demasiada lucha por estos lados. Entonces, son personas que no son de esta cultura. Ya entendí. Ya entendí. Son de esos camellos y de esos árabes. Sí, mira, ve. Entonces, señores, vamos directo a los Instagrams de Aguila. Nos metemos en los recientes seguidos y buscamos a los árabes. ¿Qué te siga, hermana? Los camellos. Los camellos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? No, no puede pasar absolutamente nada. A mí, ¿estés sí? No, estos son los hindú, loco. No, no. Ellos hacen más como así. ¿No? La agarré, ya está prácticamente. ¿Quién, mi amor? Eso es, hay que darlo para allá. ¿Sí? Bueno, no sé, vamos a ver. ¿Te imaginas? O posta por allá, por los aliados. ¿Qué? Con los buenos, la buena arebuena, los buenos camellos pasando por atrás. Sí, no sé, hay que internacionalizarse. Hay que, a veces uno se pone muy rígido, ¿no? De aquí, de aquí, de aquí. Esta cosita. Es que imagínate, ella se regresó para Puerto Rico a buscar lo que se le había perdido y terminó en Arabia Saudita. ¿Vio? ¿Vio a veces? ¿Cómo es que dice este hombre? No caigas en lo que calla tu hermano que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay cuántos millones, billones de personas. No, millones. Hay demasiada gente y a veces uno se encierra en una energía, en una gente que uno dice... Y me pasó con esta persona. Ahora, mi amor, yo veo a esa persona y yo... Vaya con Dios, ¿no? Literal. Volvemos a la pregunta, entonces, inicial de todo esto. ¿Qué es lo que está pasando? Dime. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto tiempo dura a Wilda en ser más exótica, como dice usted, en llegar a intimar luego, entonces, de conocer a Al? Ya te dije, es diferente. Hay veces que lo he hecho muy rápido y hay otra... No es la primera cita, nunca me ha pasado. Jamás, no. ¿Y tiene los nombres de la gente? ¿De qué? ¿De la gente con que ha estado? Sí, claro, sí. No, yo no, yo la perdí. No, yo tengo mi lista. Señor, ¿usted está o no está en la lista de Wilda? Sí, sí, mis víctimas se muy bien. ¿Cuáles fueron? No, la pregunta era, ¿qué es lo más exhaustivo que me ha pasado? Bueno, lo más que me ha pasado es que un día yo estaba practicando. ¿Qué practica usted? Yo estaba practicando unas actividades, las cuales son orales, ¿entiendes? Entonces, yo estaba en las posiciones normales, la persona estaba de pie y yo también, y de repente era una persona muy alta, demasiado alta. Sí, pero no me refiero a eso en este momento, es alto desde que me di así y que me pide. ¿Qué para qué? Italiano, era italiano. Sí, pero tú sabes, yo tenía algo internacional. Este podcast se va a llamar How Will Die y sus Cuerpos Internacionales. Entonces, cuando yo estaba en esos productos, él me agarró, haz de cuenta, haz de cuenta que me hizo así. Y te volteó. Y me volteó así. Y yo no sé qué pasó en esos segundos que mis pies estaban para el techo, de pie. ¿Sí entiendes? Pero lo recuerda siempre a Wilda. Nunca se me va a olvidar, es lo más raro que yo, o sea, yo no sabía qué había pasado y de repente yo, mi pelo estaba pegando al... ¡Ay! Tiene mucha fuerza, tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. Te mando un saludo, mi amor, nunca te voy a olvidar. Se casó, porque eso hace ya, déjame ver, hace tres años. No hace tanto. ¿Tres años? No hace tanto. Me acabas de datar un punto y que lo tengo que decir porque estás en mi podcast. ¿Hace tres años estabas enamorándonos o no? Fue antes. ¿Antes de enamorándonos? Sí. ¿Antes de volver a enamorarnos? Sí, fue justo antes de volver a enamorarnos. Sí, yo no había llegado. ¿Miente? Yo no había llegado. No, porque eso fue en Nueva York. Ah, eso fue en Nueva York. Sí, yo no había llegado enamorándonos, so no. Pero, si tuvieras que mandarle un mensaje a un hater que te odia y que no lo has bloqueado, ¿qué le dirías? Ay, no. Fíjate, yo no. Siempre lo queda de mucha gente y es porque mis haters, yo los amo. Los quiero mucho. ¿Sabes por qué? Porque yo entiendo que cuando una persona te escribe cosas feas es porque, literal, José, esa persona te admira. Entonces, su frustración de no poder hacer lo que haces, de no encontrar la manera de hacer las cosas que tú estás haciendo porque en su interior, allá en el fondo, en su subconsciente, quisieran, pues se molestan de decir, lo estás haciendo y yo estoy aquí detrás del teléfono y no me atrevo. Y, literal, ellos ni reconocen esa parte. Ellos no reconocen la parte de que quieren hacerlo, pero sí lo quieren hacer. Entonces, te escriben cosas. Antes yo me fajaba. ¿Te feñabas con ellos? A todos. Le decía, ¿y tú? ¿Qué le decía? Dime una. No, vieja, sinvergüenza, porque muchas eran señoras mayores. Pero ya, literal, ya no, porque hace poco, bueno, hace como un año o menos, vi un video que decía que cuando tú interactúas con esas personas, tú le contestas eso y fortaleces esa energía. Literalmente, tú te molestas también. Tú te molestas y estás escribiendo con coraje. Tú estás compartiendo la energía de esa persona, compartiendo su energía. So, desde ahí, mi amor, like. Y no los bloqueo, los dejo ahí. ¿Sabes por qué? Porque me siguen siguiendo. Te siguen dando el engagement ese que tanto hablamos. Si tú no me soportas y no me quieres, ¿por qué sigues mirándome? So, es una forma de amar extraña, pero los haters sí te quieren. Así que no tengo ningún mensaje. So, lo único que a veces les escribo es, tú también puedes. Porque sé que allá en el subconsciente es que quieren. So, tú también puedes. Es lo que puedo mandarles. Es el mensaje que puedo decir. Tú también puedes. Si yo, que estaba en mi casa, así decía, ¿cómo lo hago? Lo estoy haciendo, lo estoy logrando. Tú también puedes. Es el mensaje. ¿Una persona que admiras mucho? Eh, que admiro mucho. Ay, 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 pero ¿a qué te refieres? ¿A una persona conocida, una persona famosa? Quien sea que tú digas, yo admiro a esta persona, puede ser familiar o una persona que tú digas, gracias y te admiro. Volvemos al ciclo, mami. La admiro mucho porque fue una mujer que solita crió nueve hijos. Le dio mucho amor a todos y aparte de eso, llegué yo y me crió a mí también, me crió con mucho amor, con mucha fe. Y tuvo muchas vicisitudes, demasiadas. Sufría mucho, lloraba mucho. Fuimos felices, pero hubieron momentos, whatever, y con todo y eso, ella la daba, ella siempre tenía mucha fe, se levantaba y eso era Biblia, Ignario. ¿Te acuerdas? Tú has visto el meme que dice, cuando vas a casa de tu abuela y te están orando. Literal. Ella siempre así, oraba por mí y de alguna manera u otra, yo sé, no sé dónde está, no sé dónde, tú sabes, pero sé que esa energía de ella sigue en mí. Literal. Admiro mucho a mi mamá, demasiado. Yo creo que ella es la persona más importante de mi vida entera, por encima de quien sea. Ella es la persona, y es mi abuela, por encima de mi mamá. Dios, que me perdone, ¿verdad? Porque a veces, pero fue la persona que me crió. Paula, fue la persona, ella es la persona más importante de mi vida. Qué lindo. Señores, ella fue a Wilda, acá en The Jonas Show, y recuerda que si quieres saber más de ella, lo que tienes que hacer es seguirla a través de sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, a Wilda? Mi amor, espérate porque lo cambié. Yo soy la poderosa, es el del podcast, y mi Instagram personal es a Wilda Herrera. A Wilda Herrera, señores, nos despedimos. Será hasta el siguiente show. Vayan a ver al podcast de La Poderosa y nos quedamos aquí en The Jonas Show. Dale a suscribir, compártelo, coméntalo con quienes tú quieras, dale like, y ahí vas a ver más acerca de los siguientes invitados que están por venir. Así que ya nos vemos. ¡Suscríbete!